Yo Te esperaba la hija chico drogado como siempre chica La poque para del barrio fantaseando que volvías Con el litro en el suelo, la mirada en el cielo Abajo cero hay hielo con la muerte sentada detrás mía Ya no sé ni cuánto llevo, llevo tres días de pedo Subo a Kelly bajo mierda, la visión me parpadea Llamo a mi colega que me traiga mercancía Y vuelvo al mismo banco tía, me drogo, miro las firmas Sé cuál es mí, no temo al destino, me meto un buen fujo Tengo el pecho en la chusta, el latido se descoordina La muerte la da madrina, ya no calculo la dosis Ser un fósil no me asusta, bro esta vez la mierda es buena Estoy tirado en el suelo, vomitando sangre Las luces se apagan, no siento nada Puedo ver reflejar los bloques, luces de sirenas Cierro los párpados, me acuerdo de tu cara Tu sonrisa se me está apagando el pulso Yo no lucho, oigo voces de fondo Dicen que aún respiro Me apago de nuevo, a mi lado mi abuelo Me acaricia la cara con la punta de los dedos Me dice que estoy haciendo, le digo que estoy cansado Que lo echo de menos, que quiero estar a su lado Alguien me aprieta el pecho, me grita que vuelva Pero esto se distorsiona y vuelvo a soñar con su pelo Con que estamos juntos, con que nos pesamos bajo un manto de estrellas Nunca las vi brillar tan fuerte Casi hacían daño al mirarlas, casi podías tocarlas Tu sonrisa también brillaba Yo cantaba, tú pintabas planetas El firmamento era el lienzo que yo describía con letras Una descarga me atraviesa el pecho y me hace que vuelva La votante se insiste, dice aguanta, estamos cerca Mis ojos no enfocan nada, te caigo en las tinieblas Siento una paz extrema, vuelvo a ser niño de nuevo Esta vez sueño con mi padre, con que estoy con el de pesca Hablamos de nuestras cosas, de la puta sociedad Cuando éramos amigos de verdad Antes de probar la droga hay que mandarse toda la mierda Me merezco lo que pase, acudiré sin miedo a mi juicio final De igual, total, no importa a nadie, lo que le pase es tremenda Vuelvo a sentir el aire en mis pulmones tras otra descarga El pibe de amarillo no me va a dejar en paz Ya estamos en el hospital, pero no puedo moverme Las voces se alejan y vuelvo a caer en trance Me acuerdo de mi madre en el recorrido al quirófano De todo lo que he hecho mal, de las veces que la he gritado Perdón si fui un niñato, me repito en la cabeza Pero no tengo fuerzas pa' poder decirlo en alto Noto las lágrimas en mis mejillas, la mascarilla Me acuerdo de mi hermano Dani Chilla Antes de irme quiero verle y disculparme por haberse un mal hermano Y haberme pasado contigo siendo niños Darle un beso a mi hermanito es lo que más quiero Estaré siempre a tu lado vigilando desde el cielo No tengas miedo aunque todo pinte oscuro Y se haga de noche a veces yo te alumbraré el camino Susurro en voz baja, pido perdón a mis padres Por no haber sabido vivir, por morirme antes Por mandar toda la mierda por una persona A la que ni importe estará por ahí Y se cachará con otro hombre Prefiero morir por amor que no saber querer He traspasado el umbral, ahora me veo desde el techo Rodeado de médicos, se mueven dos con prisa Siento una ligera brisa y vuelvo a entrar dentro de mi cuerpo Me inyectan movidas, parece que me estabilizo Ya me organizo, aterrizo Ni nadie me preguntó si quería dormir para siempre Rodeo por la puerta y gente a sonreír hasta la siguiente